Bueno, ahora es un aplanador a Liverpool. Va en busca del primero y de quedarse con el torneo intermedio. El árbitro. ¿Qué pasa? Le falta aire. Dice, déjate romper. Ponela ahí, jugá. Vamos arriba. Va a acomodar otra vez la pelota. ¿Quién es? El chino Rivero. Para mandar esa pelota al área. Va Rivero. Va a buscar esa pelota. Barrios va a ventancurva. Medina. Sacan esa pelota. Otra vez Rivero con ella. Rivero que va. Rivero con el centro pasado. Gol. Izquierdo. Gol. Gol del negro. Gol del negro. Izquierdo. 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 Va por arriba. Le golpeaba las puertas del gol. El equipo de Liverpool. Apareció el negro. Juan Izquierdo. En 38. Para afilar bien la cuchilla. Para dejarlo tuerto. Defensor. El negro. Izquierdo. Arriba. Para definir en el área. Chica. Gana Liverpool. Liverpool 1. Defensor 0. Juan Izquierdo. Primero llegando muy bien. Rivero por izquierda. Que había recogido el reborte de un córner. Llega muy bien por izquierda. Laza un centro muy preciso. Hay un cabezazo muy bueno. Desenganchado arriba del futbolista Federico Pereira. Y llega. Izquierdo. El número 3. Para cerrar por el sector izquierdo. Con un cabezazo certero. Esa segunda pelota. Se cumple el asioma del fútbol. Dos cabezazos adentro del área son gol. Y este. No escapó a la regla. El número 3. Juan Izquierdo. Pone el golpe de cabeza. Ante un desesperado Ufur. Que volaba. Pero terminaba enganchado en la red. Gana el conjunto de Liverpool. 1 a 0. Aprovechó bien. El futbolista. Además. Que tiene. En estos minutos. El conjunto de Nigra Azul. Y encarrila el campeonato. Efecto positivo. El que generó el recién ingresado. Rodrigo Rivero. Con su desborde. En la banda izquierda. Un centro que va hacia el segundo palo. Federico Pereira. Que entra muy bien. La termina. Desviando para el otro lado. Para el ingreso. Del número 3. De Juan Izquierdo. Que salta más alto que todos. Que gana. Que la pone en el primer palo. Ante la imposibilidad. De sacarla de Matea Dufur. Y poner lo que significa. El campeonato intermedio. Para Liverpool. Que está venciendo. 1 a 0. A defensor. En el parque. Alfredo Víctor Viera. No escuché fútbol. Disfrútenlo. 88-1. Yo les toco la cola a mis comentaristas. Para pelearlos. Pero. Y en definitiva. Me termina poniendo. Contento y orgulloso. Porque los pinché. Para que dijeran. Defensor. Y ellos terminando diciendo. Liverpool. Es el que tiene un puntito arriba. Y bueno. Uno trata de contar. Y hacer lo que más o menos sabe hacer. Pero ellos están para eso. Y el equipo del 88.1. Los comentaristas dijeron. Liverpool. Está un escaloncito arriba. De este equipo defensor. Y escuchen la marcha. ¿Quién es el campeón? Lo dijo Abreu. Un escaloncito. El negro arriba. Lo corrobora ahora. Liverpool. Es campeón del intermedio. Sí. Fue negro azul ante un defensor. Que lo intentó. Pero que igualmente después del gol. Me parece que se terminó deshilachando. Mejor dicho. Después del gol. Después de la expulsión del Ojito Rodríguez. Le costó muchísimo el partido. Al equipo dirigido por Marcelo Méndez. Y es más que justo. La consagración del campeonato por Liverpool. Lo mismo que le decía Franco Leo. Sabés que me gusta joder demasiado. Pero esto me pone contento. Por más pinchazo que tuviera. Ustedes dijeron. Liverpool. Está un piecito. Arriba de este defensor. Y los 90 minutos. Lo terminan de corroborar. Liverpool. Se queda con otro intermedio. Como dijeron ustedes. Hace una hora y media. Se queda con otro campeonato. Y termina este conjunto de Liverpool. Que ya lo había ganado. El del 2019. Bueno. Este 2023. Nuevamente. El equipo de la cuchilla. Un equipo que está. Acostumbrándose. En estos tiempos modernos. A acodearse con la gloria. Y con la gloria. Claramente. Lo que quiero decir. Es con el campeonato. Nuevamente hoy. Con un segundo tiempo. Que lo aprovechó. Para mí. Se durmían un poco los cambios. En Marcelo Méndez. Cuando el Ojito Rodríguez. Tomó tarjeta amarilla. Inmediatamente. Ahí tuvo que haber mandado. Un cambio sobre esa zona. Porque Luciano Rodríguez. Era el futbolista. Más gravitante. Y más desnivelante. En lo individual. Insistió un poquito. Por esa orilla. Y el Ojito Rodríguez. Marcó mal. No marcó de atrás. Marcó de costado. Cobró la falta. Y ahí ganó. Nuevamente. Una tarjeta amarilla. Y la expulsión. Del Ojito Rodríguez. Terminó siendo gravitante. En este segundo tiempo. Porque el equipo. De Liverpool. Tenía que asomar la cabeza. Y la asomó. Con una jugada puntual. De un centro que primero mandó en el corner Rivero. Tomó el rebote de la defensa. Defensor nuevamente. Volvió al centro. A la izquierda. Y se hizo gigante. En el área del conjunto defensor. Ese buen futbolista. Que fue Federico Pereira. Al lateral derecho. En el día de hoy. Improvisado. Porque es un futbolista que muchas veces juega. En zona de defensa. Pero por el medio. Con un cabezazo. En globo. Lo mandó al segundo palo. Y llegó Juan Izquierdo. El zaguero. De este conjunto de Liverpool. El número tres. Para también con el golpe de cabeza. Cerrar la jugada. Y terminar convirtiendo el gol. El equipo de Liverpool. En el segundo tiempo. Sobre todo. Fue un poco más. Que este conjunto. De defensor. Pero si hay. Pequeñas jugadas. Que marcan un partido de fútbol. Fue. La expulsión de Nicolás Rodríguez. A través. Y a mi entender. Del futbolista más gravitante. Lo individual que tuvo. Este conjunto de Liverpool. Que en el día de hoy. Fue Luciano Rodríguez. La expulsión de Nicolás.